Día histórico para el FSUPV Team, el equipo creado en 2014 para participar en Fórmula Student, la competición internacional universitaria de excelencia en ingeniería nacida en 1980 en los Estados Unidos y aterrizada en Europa en 1998. Por primera vez, el equipo ha realizado una doble presentación, por un lado, del FSUPV 08, el monoplaza con el que aspira a lograr el título en la categoría de combustión, en la que actualmente es tercero en el ranking mundial, además del mejor equipo de Europa. Por otro, de su primer prototipo de conducción autónoma, el FSUPV 08 Driverless, el coche con el que el próximo mes de agosto se estrenará en la categoría sin piloto en Montmeló. Dos proyectos hermanos, simbióticos, ideados y construidos por talento UPV, el de 52 alumnas y alumnos que, a día de hoy, crecen profesionalmente en nuestra universidad. También he hecho por estudiantes y, como dices tú, es politécnico, tiene aquí mucho de aerodinámica, por eso tenemos aeroespacial, que tiene que estar aquí. Hay mucho de construcción, mucho de industrial, mucho de comunicación también, de teleco y, por supuesto, mucho de mecánica, de motores. Y entonces aquí reivindicamos a todos estos estudiantes que tienen ganas de hacer, que se integran en un equipo que incluye estudiantes de todas las escuelas de la Universidad Politécnica de Valencia y que, con muchísimo esfuerzo, además en este año tan complicado, han conseguido no solamente sacar un bolido, sino dos, dando el salto a la inteligencia artificial y al coche autónomo, que es un éxito sin precedentes de nuestra Fórmula Student. En su octava temporada, el reto del equipo de combustión no puede ser más ambicioso, ser campeón del mundo. No será fácil, pero el 15% más de potencia con respecto a su predecesor inmediato y la mejora de un 36% de su paquete aerodinámico son, sin duda, buenas señales. Esperamos mejoras de otros, de hecho, bueno, ya sabemos algunas que a priori dan miedo, no hay que negarlo, el resto han tenido el mismo tiempo que nosotros para desarrollar, pero bueno, sabemos las mejoras que le hemos hecho a nuestro coche, sobre todo en la parte de motor y de aerodinámica, sabemos la rebaja de peso que vamos a llevar, sabemos el efecto que esto causa en el lap time, en el tiempo por vuelta, y bueno, nos vemos competitivos. Pero si las expectativas son altas en combustión, el FSUPV Team luce con idéntico orgullo un nuevo reto hecho realidad, su primer prototipo de conducción autónoma. Para nosotros es un orgullo poder presentar el primer prototipo autónomo de la Universidad Politécnica de Valencia y dar prueba una vez más de lo que el estudiantado puede conseguir cuando se lo propone y que realmente la Universidad Politécnica de Valencia está facilitando a los estudiantes poder sacar el máximo partido a sus competencias y llevar un poco a todas las universidades externas lo que se puede conseguir aquí en la Universidad Politécnica. Ahora, el objetivo a corto plazo es pasar la inspección técnica y superar su primera competición. Mirando al futuro, la meta es mucho más ambiciosa. Nuestro objetivo va a ser el de unir ambos prototipos en un único prototipo convertible que sea tanto autónomo como pilotable por uno de nosotros y que se adapten un poco al camino que está tomando la competición en base a esa tendencia que está habiendo en el sector de la automoción. Asen, Spielberg, Montmeló, driverless incluido y Hockenheim esperan en las próximas semanas al FSUPV Team. El semáforo está ya encendido y el equipo listo para la salida.